El hombre acusado de asesinar al oficial de la policía de Salinas, Jorge David Alvarado Jr., el 25 de febrero, le habría disparado en 12 ocasiones, según la persona que realizó la autopsia. Gustavo Matías Morales tendrá un juicio para enfrentar el cargo de asesinato contra el oficial Alvarado, según confirmó un juez en Salinas. El fiscal presentó en la audiencia de hoy evidencia al juez, incluyendo una confesión de Morales a un informante de que le había disparado a un oficial y que el arma que usó fue recuperada en la casa de sus padres en Salinas. En la audiencia también mostraron imágenes del coche de Morales. También se presentó el video corporal del oficial Alvarado y videos de negocios cercanos, donde supuestamente se aprecia a Gustavo Morales. Un juez estuvo de acuerdo con la fiscalía en que las pruebas eran suficientes para retener a Morales. La próxima audiencia será el 27 de octubre.